El sueño acabó, cayó el telón, ya no hay nadie en las butacas, la gente se marchó Y piensa, espera, el rol de su vida, mentira, y todas las noches, sube la avenida, y en las carteleras, nadie habla de ella Sueños de papel, la luna le dio Una estrella, salió de ella, y el sol la despertó Y mira, remira, recortes de prensa, su vida, y todas las noches, sube la avenida, y en las carteleras, nadie habla de ella Piensa, espera, el rol de su vida, mentira Y todas las noches, y todas las noches, sube la avenida, sube la avenida Y en las carteleras, nadie habla de ella, nadie habla de ella Y todas las noches, sube la avenida, y en las carteleras, nadie habla de ella Y todas las noches, sube la avenida, y en las carteleras, nadie habla de ella Y todas las noches, sube la avenida, y en las carteleras, nadie habla de ella Y todas las noches, sube la avenida, y en las carteleras, nadie habla de ella Y todas las noches, sube la avenida, y en las carteleras, nadie habla de ella